Fibrosis quística La fibrosis quística es un trastorno heredado que causa graves daños en los pulmones, el sistema digestivo y otros órganos del cuerpo. Esta enfermedad afecta a las células que producen moco, sudor y jugos digestivos. Estas células, en lugar de actuar como lubricantes, hacen que las secreciones tapen los tubos, conductos y pasajes, especialmente en los pulmones y el páncreas, haciendo que la enfermedad tenga ciertos cuidados médicos diarios. Las complicaciones de la fibrosis quística pueden afectar el sistema respiratorio, digestivo y reproductor, haciendo daño a Vías respiratorias, insuficiencia respiratoria, obstrucción intestinal, infertilidad en los hombres y debilitamiento de los huesos. Vías respiratorias